Muchas veces lo dan paja, lo ponen mentiras, a ellos se les llama estratagema, la guerra de estratagema, medidas de engaño para distraer la atención. Veteranos de la Fuerza Armada y excombatientes realizaron una marcha este martes 12 de octubre, desde la Plaza Salvador del Mundo hacia Casa Presidencial. Una nueva marcha con las exigencias de siempre, que aseguran que siguen sin respuesta, piden al actual gobierno cumpla con la ley de veteranos de guerra y excombatientes, el pago de una indemnización de 3 mil dólares, el aumento de la pensión de 100 a 300 dólares mensuales, recibir los beneficios que ofrece el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada y la inclusión de más de 4 mil veteranos que aún no reciben ningún beneficio. La marcha fue recibida por elementos de la Unidad del Mantenimiento del Orden Humo y una barricada a la altura de la cancha de pelota de la Alameda Enrique Araujo. El tráfico permanecía bloqueado en la vía, impidiendo incluso el ingreso de ambulancias al Hospital de El Salvador, ubicado en el mismo sector. Los manifestantes habilitaron la vía en horas del mediodía, una vez que sus representantes hablaron con delegados de Capres y pudieron entregar una carta con sus exigencias.